Hola que tal, bienvenidos a Videos de México, yo soy Ceci Saldaña, San Martín Hidalgo que se encuentra en el estado de Jalisco. Bienvenidos a Videos de México, en esta ocasión en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Somos amigos de Videos de México. Esta vez desde un pueblo encantado que se llama Jerez. En Ponsitlán, un lugar hermoso. Vamos a disfrutar de Comala. Esto fue Videos de México desde Capilla de Guadalupe. Creo que es aquí en Ayotlán, Jalisco. Videos de México, yo me... Calles como lo tiene Briseña. La belleza de esta magnífica ciudad, Puebla de Los Ángeles. Un recorrido más de Videos de México. Esta vez fue aquí en Atotonilco, el alto. Y este es el del recorrido por Aguacatlán. Yo soy Florencia y no olviden seguir viendo Videos de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, le repetimos la página más. www.videosdemexico.com Y ahí van a encontrar todo acerca de las producciones, de los lugares, de las conductoras. Del productor ni le busquen él. Preferimos que no salga cuadro. ¡Adiós! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!